Paulina Sarmiento, yo soy académica de planta de la Escuela de Psicología, acá en Santiago Centro. Yo cumplí ahora en enero 10 años acá en la institución y hoy día ya estoy mucho más abocada a lo que es el tema de las supervisiones clínicas. Lo paso súper bien haciendo clases, lo que estoy súper entretenido. No me veo alejada de la docencia y te obliga además a estar actualizada permanentemente. Tú sientes que le enseñas a ellos y aprendes a un montón de los alumnos. Me acuerdo que la heterogeneidad que uno tiene en la sala de clases es súper enriquecedora y desafiante a la vez. Un concepto que a lo mejor no les quedó claro y ellos van al celular inmediatamente y lo googlean. No es el alumno que solo te va a preguntar en aula, es el alumno que te busca fuera de aula. O sea, yo creo que el alumno espera más de uno. Uno sigue emocional cuando los ve ahí titulándose porque uno los vio partir súper chocho como si fueran parte de la historia de uno también. Esta cercanía que uno logra con el alumno utla es algo que le da el sello, yo creo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!